Sete, sete, sem macaroghío Sete, sete, sem macaroghío Tengue tu ló, 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 lájate Chucuro como se gafate Quaseo como se gafate Me tu lima cauda, pa' el tamor Sete, sete, sem macaroghío Sete, sete, sem macaroghío Tengue tu ló, 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 lájate Chucuro como se gafate Quaseo como se gafate Me tu lima cauda, pa' el tamor Noi, noi, ba'u ni a uru Katakconia tinan mosto-ona Me duni, ho, ketah loko-ang Ketah loroncelu ketahan susar Híiii, susah say, da' makolhájate Tan samakolate ten say main dang Ojalá un día en la razón se te ve Sé, sé, sé macadro mío Sé, sé, sé macadro mío Tengue tu lorón, lorón, lajate Chucuro, pamoce, gauca, tente Fácil, pamoce, gauca, tente Medú, ni macadra, coitamó Andoi, andoi baonia ulu Gata konia cinang mostona Medú, ni, no ketal lokoa Ketal lorón, selu ketan susan Susan, say, dama, kola, tente Danza ma, kola, tente, saibayá Ojalá un día lorón se te ve Sé, sé, sé macadro mío Sé, sé, sé macadro mío Sé, sé, sé macadro mío Sé, sé, sé macadro mío